Infórmate aquí con Dexter Santiago. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, interroga a la joven Ana Iris Pinales Ramírez, quien acompañaba a Brian Félix el día que la policía ultimó a John Percival Matos en una cabaña en Bonao. Pinales Ramírez se entregó anoche en Santiago, luego fue remitida a la sede de la Policía Nacional en la capital y luego enviada a la Fiscalía para fines de interrogatorio. La joven fue llevada a eso de las 11 de la mañana al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Dependiendo de la fiscal, Pinales Ramírez podría ser dejada detenida en la Fiscalía para conocerle medidas de coerción. La joven habría declarado en Santiago que tenía unos 10 días conociendo a Brian Félix y admitió que éste compró una jipeta a su nombre en un dealer de la vega. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.